A 23 años del horror, acto central esta mañana, 9.53, allí en la calle Paster, homenaje a las víctimas del atentado. Y la sirena, inconfundible, y el mismo reclamo, en el lugar está Laura Mayokio. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Pablo, un reclamo que se sostiene a lo largo de estos 23 años. Te voy a mostrar cómo quedó ya la sede de la calle Paster al 633. Ya retomó la calma, pero no la paz, porque la paz tiene que ver con el pedido de justicia, y claro, y esclarecer qué fue lo que ocurrió 23 años atrás, aquella fría mañana del 18 de julio del año 1994. Las repercusiones tuvieron que ver con ese pedido de justicia que, como bien adelantaba, Silvia tiene que ver con renovar y dar nuevos bríos entonces a la causa con el juicio de AMIA II, así se lo conoce, y una jornada conmovedora que tuvo un puntapié inicial, como siempre, con el pedido de silencio, con las 85 velas que se prenden, que simbólicamente significan las 85 almas que vemos aquí en este muro, que tiene que ver con la sede de la Mutual Judía, reconstruida luego de que estallara la bomba esa fría mañana a las 9 y 53 minutos. Y las 85 rosas, y también los 85 presentes de todos aquellos que estuvieron una vez más en esta fría mañana aquí, frente a la sede de la Mutual Judía, en esta, por supuesto, larga calle de Pasteur. Lo cierto es que a partir de las horas de la mañana, cuando los discursos también desfilaban, por supuesto, con muy duras críticas a distintos sectores políticos y también distintos gobiernos, tiene que ver también con el pedido, por supuesto, de los rezos y las plegarias. El video más conmovedor de las 23 jornadas que se vivieron a lo largo de los 23 años, del reclamo y del clamor por el no olvidar. Esa herramienta que tienen los pueblos para que nunca más las tragedias vuelvan a ocurrir. Más de 60 artistas argentinos, actrices y actores reclamaron, leyendo verdaderamente, encarnadamente discursos y también, por supuesto, frases que apelan a la memoria para que lo de la AMIA y cualquier tragedia y atentado, no solamente en Argentina, sino en el mundo, no vuelva a ocurrir. Hay repercusiones luego de un acto con severas marcaciones en lo político y en lo histórico también que se daban de la siguiente manera y a lo largo de los sectores. Ratificar nuestro compromiso como gobierno, como personas, para hacer todo lo que está a nuestro alcance, para trabajar para que no haya impunidad, en esto que ha sido sobre todo un acto contra la humanidad, como todos los actos del terrorismo, terrorismo que rechazamos y que repudiamos como sociedad y como gobierno argentino. Desde ese lugar se está trabajando, analizando con el Senado la posibilidad de avanzar en la herramienta de juicio en ausencia, así como también avanzar en todo lo que tiene que ver con la desclasificación de archivos, la digitalización y todo el apoyo que se le puede dar al Poder Judicial. Coincidí el otro día con el presidente de la AMIA, en la reunión con el presidente de la Nación, que en la causa está prácticamente toda la verdad de lo que ha acontecido, de las responsabilidades. Esperamos que en algún momento Irán, realmente si tiene voluntad, que compadezca ante la justicia argentina, que el juicio a Teyeldín, que la Cámara ha pedido que se vuelva a hacer desde hace muchos años, efectivamente se haga y se pueda realmente avanzar en todas las pruebas que están comprobadas en la causa. La aparición del material genético reafirma y confirma lo que nosotros tenemos por cierto, por verdad, desde hace muchos años, desde el comienzo de la investigación, que aquí hubo una camioneta traffic llena de explosivos, que estuvo en poder de un señor llamado Teyeldín, que se pasea libremente por la Argentina, que la entregó a una conexión con el terrorismo de Hezbollah, que con la logística de la República de Irán, en la embajada iraní en Buenos Aires, cometieron este verdadero acto de guerra contra la soberanía nacional. Que esa fue la mecánica del hecho y no vamos a aceptar nunca más que se siga discutiendo sobre la verdad de lo que está probado en el expediente. Lo que falta es traer a la justicia a los responsables. No nos puede distraer que tan solo hace 30 meses tenemos un magnicidio vinculado justamente a que nosotros no sabemos todavía quién y cómo lo mataron. Lo que sí sabemos es por qué. Al fiscal Nisman todos sabemos por qué lo mataron. Y tiene que ver justamente con una denuncia vinculada al encubrimiento que las autoridades nacionales habían perpetrado. Y por lo tanto, para todos nosotros, desde el primer día, hace 23 años, hasta hace 30 meses cuando asesinan a Nisman, hasta el día de hoy. Hoy es un día de honor a las víctimas, acompañar a las familias, pero el compromiso inquebrantable de una justicia independiente que nos devuelva la verdad y nos dé la justicia que no tenemos. El pacto con Irán era algo despreciable desde todo punto de vista porque se hizo en secreto y porque se negoció con 85 víctimas. Se negociaron, nunca se negocia con el asesino. Y por el otro lado, fuimos desfenestrados de alguna forma por no apoyar ese pacto.